Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente y a su familia. Hoy quiero compartir una maravillosa palabra de parte de Dios que se encuentra en Josué 1, 8 a 9. Y este tema lleva como título, no tenga miedo ni te desanime. Pero primero vamos a orar. Santo eres Señor, te damos gracias como siempre por tu bendita y santa palabra, por otro día que nos regalas. Señor, mira que vamos a hacer uso de tu palabra, Señor, ser tú hablándonos a través de ella, Padre Celestial, ayudándonos a ser valientes y esforzados, así como nuestro Señor Jesucristo y los discípulos, Padre Celestial, que perseveraron, siéndote fiel, Padre Celestial, haciendo tu voluntad y apartándose del mal. Y los que antes vivían en la carne, naciendo del mal, lo hacían, Padre Celestial, sirviéndote ahora, Padre Celestial, viviendo en justicia y en obediencia a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, como base bíblica, estaré leyendo Josué 1, 8 a 9. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que haga siempre lo que está. O sea, este ordena. Así lo que haga te saldrá bien. Yo soy quien te manda que te haga, que tenga valor y firmeza. No tenga miedo ni te desanime, porque yo soy tu Señor y Dios estaré contigo donde quiera que vaya. Entonces, aquí podemos ver como el Señor primeramente nos comienza diciendo que debemos repetir siempre lo que dice el libro de la ley. O sea, la palabra de Dios, que la repitamos, que la escuchemos, que la pongamos en práctica, porque ella es la que nos busca que nosotros conozcamos a Dios y qué quiere de Dios de nosotros. Cuál es el propósito de Dios para para cada uno de nosotros? El plan de Dios para nuestra vida y todo lo que hizo a través de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos y el anhelo de Dios es que no ama y que quiere que nosotros estemos con él en sus reinos. Pero para eso quiere que nosotros seamos esforzados, que nosotros seamos valientes. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, con sinceridad, muchos de nosotros queremos las cosas, pero sin ningún esfuerzo, no queremos comprometernos, no queremos nada. Queremos todo gratis, queremos que todo nos llueva de cielo y es algo muy lamentable, algo muy, muy doloroso, porque nosotros queremos, digamos, que una persona nos ame y que nos valore. Pero sin nosotros tenéis ningún esfuerzo, queremos que esa persona esté con nosotros, pero sin hacer nada. Y si esa persona tiene una necesidad o algo, nosotros no queremos ayudarla, no queremos comprometernos. Y la cosa no es así y podemos verlo como Jesucristo se sacrificó, fue esforzado y fue valiente. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a alguien, a ti no te importa sacrificar tu vida, poner tu vida en riesgo, en peligro, por amor. Entonces Dios quiere que nosotros estudiemos su palabra. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos salvos. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros vamos a ser salvos si nosotros no conocemos cuál es la voluntad de Dios? Que se necesita para que nosotros podamos ser salvos, que se necesita para poder estar con Dios en su reino y para que nosotros no ofendamos a Dios. Y por eso el Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos de repetir su palabra siempre que lo que dice el libro de la ley de Dios, de meditar en ellos, de día y de noche, para que hagamos siempre lo que ordena, así todo lo que hagamos saldrá bien. Pero es cuando nosotros meditamos en su palabra y la ponemos en práctica, porque no nos sirve de nada. Ahora, un ejemplo es que nosotros estudiamos para trabajar, para estudiar una carrera y que no la pongamos en práctica, que al final no vayamos a trabajar y eso, vayamos a hacer otras cosas. Entonces, de nada nos sirve a nosotros que nosotros meditemos la palabra de Dios, la estudiemos, digamos, esta es una carrera y que nosotros no la pongamos en práctica. Entonces, que nosotros queramos esperar recompensa, muchos de nosotros queremos buscar a Dios. Pero solo queremos la recompensa, muchos queremos ser salvos, pero haciéndolo malo, a costa del sufrimiento y del dolor de geno, haciendo sufrir a Dios, haciendo lo que dice en su palabra que no se debe de hacer, pero aún así yo quiero ser salvos. Aún así yo quiero que Dios me recompense y me dé salvación y vida eterna, aún haciéndolo malo, cometiendo pecado, por lo cual Jesucristo vino a esta tierra y dio su vida en nosotros, tomó la cruz que no correspondía a nosotros, pero nosotros siguiendo lo malo, siguiendo, cometiendo pecado y ofendiendo a Dios. No queriendo poner la palabra de Dios en práctica, muchas veces no hace tedioso, no da sueño estudiar la palabra de Dios, pero cuando se habla de cosas malas, cuando se habla de que yo, de hacer cosas malas, de hacer a lo otro, cosas que a mí no me agrada, de ser infiel, de mentir, de engañar, de robar, de usar vicios, y ofendiendo a Dios, ahí sí me gusta mi novedad, ahí sí me agrada a mí estudiar cuando se habla de hacer cosas malas, de infidelidad, de adulterio, de mentiras, de chisme, eso también estudiar, pero estudiar para cosas malas, de meditar en cosas malas, de cosas que me perjudican y que me alejan de Dios. Entonces el Señor continúa diciendo, yo soy quien te manda a que tenga valor y firmeza, que te esfuerce, no tenga miedo ni te desanime, porque yo soy tu Señor y tu Dios estaré contigo donde quiera que vaya. ¿Por qué el Señor no dice esto? Porque él sabe que en el mundo vamos a tener pruebas, porque Satanás anda como león rugiente, y él sabe que va a venir pruebas, que hay personas que nos van a traicionar, inclusive de nuestros propios hermanos, así como Judas traicionó a Jesús, y dice que los primeros enemigos serán los de nuestra propia casa, pero él quiere que, así como José, Daniel, ellos fueron esforzados y valientes, y mimos Jesucristo, él quiere que también nosotros lo seamos. ¿Usted sabe por qué? Porque hay muchos de nosotros que preferimos sufrir y padecer, por hacer lo malo, lo que es malo. Y lo peor del caso es que queremos que Dios nos sabe, queremos que Dios se comprometa con nosotros, que nos vaya bien, queremos que nos vaya bien, queremos que Dios nos proteja, queremos que Dios nos bendiga, pero haciéndolo malo, no haciéndolo bueno. No queriendo agradar a Dios, no sacrificándonos por Dios, así como Jesucristo lo hizo por nosotros. Queremos que nos vaya bien, no sabiendo que Dios va a probar y que tan fieles nosotros somos, si en realidad nosotros lo amamos, o solamente amamos las bendiciones. Si solamente nosotros buscamos a Dios por interés, por beneficio, no porque lo amamos. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos que este camino es para valientes. y que en el mundo vamos a tener pruebas, vamos a tener aflicciones. Pero Él no quiere que nosotros nos rindamos a medio camino o casi llegando a la meta. Y por eso Él dice que debemos de meditar en su palabra de día y de noche, de repetirla una y otra vez, pero son cosas que nos cuesta. Y de ponerla en práctica para que nos vaya bien. Así todo lo que haga, te saldrá bien. Y no solo eso, que en medio de las pruebas de los desiertos, nosotros vamos a tener paz. Nosotros vamos a poner a tener gozo en nuestra vida, en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios venda toda herida de nuestros corazones. No hay tiempo, es Dios que venda las heridas de nuestros corazones, que se lleva todo dolor, toda aflicción. Y nosotros podemos tener paz. Pero Él quiere que nosotros seamos esforzados, que seamos valientes, guardando y poniendo por obra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente. Y si Él tiene que usar a nuestra propia familia, a nuestros propios hermanos, para que nosotros nos rindamos, llegue el desánimo, llegue la tristeza, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y por eso Dios quiere que nosotros nos esforcemos, que seamos valientes. Pero primero, ¿a qué nos llama Él? A meditar de la palabra de Dios. A repetirla, a meditarla de día y de noche. Y a ponerla en práctica. Porque en las pruebas y en los momentos difíciles, es que tú vas a conocer quién verdaderamente te ama. Y Dios lo sabe eso mejor que nosotros. Él es mucho más sabio que nosotros. Y por eso dice que la fe de nosotros será prueta a prueba, así como se prueba el oro a base de fuego. El oro es un diamante precioso, el oro. Y el diamante, ¿cómo se pone a prueba? Que a lo primero, cuando tú lo encuentras, está sucio. El diamante es un caibón. Y como ellos lo ponen así, que se ve una piedra preciosa, es a base de fuego. Entonces dice que nuestra fe será prueta a prueba en los problemas, en las dificultades. Y por eso el Señor dice que debemos de meditar de su palabra para que entendamos los procesos por los cuales nosotros tenemos que ser probados para saber quién realmente es que ama a Dios. Porque como te lo dije, Dios es bien sabio. Y él va a saber quién verdaderamente le ama y le es bien en medio de los problemas. Tú quieres saber realmente que alguien te ama a ti de corazón. En las pruebas, en los momentos difíciles de tu vida, es que tú lo vas a conocer. Porque mira, yo siempre he dicho esto. Cualquiera va a estar contigo en la buena. Mientras tú le estés sirviendo y mientras tú le estés dando lo que ella quiere. Si yo pasáis rato, con eso me refiero a los deseos de la carne, deseos sexuales, para ser más preciso. Cualquiera va a estar contigo. Cualquiera. Porque no exige ningún compromiso. Pero en los momentos difíciles, ahí ni las palabras bonitas van a valer. Oíste. Ni las palabras bonitas van a valer. Y por eso Dios dice que debemos meditar en su palabra. Repetirla y meditarla de día y de noche. Y luego nos manda, ¿qué? A esforzarnos. Dice, yo soy quien te mando en una orden de Dios. Que tenga valor. Y firmeza. O sea, ser fiel, perseverar. Y no tenga miedo ni te desanime. Porque yo soy tu Señor. Y tu Dios. Estaré contigo donde quiera que vaya. Dios siempre va a estar con nosotros. No va a dar fuerza. Pero claro está. Él va a permitir la prueba. Para ver qué tanta fe nosotros tenemos. Qué tanta confianza en Dios. Qué tanto nosotros le amamos. Qué tanto nosotros creemos en Él. Porque imagínate que Dios no dé todo lo que nosotros queramos. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que muchas veces nosotros que pensamos. Que Dios, que nosotros somos. Que Dios es el que necesita de nosotros. Y que Dios viene siendo como una sirvienta para nosotros. Que Él tiene que hacer todo lo que nosotros digamos. Todo lo que nosotros queramos. Pero la cosa no es así. Nosotros debemos de entender que nosotros somos su creación. Que Él nos creó a nosotros. Y que lo que necesitamos de Dios somos nosotros. Que Dios nos necesita de nosotros. Él solo quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Y entender que nosotros lo necesitamos a Él. Y que nosotros tenemos que servirle a Él. Porque tenemos que ser esforzados. Porque vamos a pasar por pruebas. Porque van a venir tribulación. Porque van a venir desafíos a nuestra vida. Porque tenemos un enemigo. Y de la forma que Satanás busca hacer o herir a Dios. Es por la debilidad. ¿Cuál es la debilidad de Dios? Somos nosotros las almas que se pierdan las almas. Y por eso. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios gime? Delante de Dios por cada uno de nosotros con gemidos indecibles. Con dolor, con llanto, con tristeza. Es porque las almas no se pierdan. Es por el sufrimiento de la humanidad y por el dolor. Porque sabe que las almas se van a perder. Entonces, ¿de qué forma Satanás busca hacerle daño a Dios? Tomar vengancia. Por el dolor. Por la debilidad de Dios que somos tú y yo. Y por eso Dios quiere que nosotros seamos valientes. Pero que entendamos cuál es el propósito y la voluntad de Dios. Y por qué Dios permite. La prueba. Porque la fe nuestra va a ser puesta a prueba. A base de fuego. O sea, en otra palabra. A base de prueba. De dolor. Para ver qué tanto nosotros. Qué tan sincero. Qué tan honesto. Qué tan fiel a nosotros somos. A Dios y a su palabra. Entonces, podemos ver cómo Dios también nos habla aquí en Romano 8.37. Que dice, en medio de todos los de nuestro problema. Estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. ¿Qué hace? Dios nos da la victoria. Y Él promete estar con nosotros. Y eso lo podemos ver en qué? Lo podemos ver aquí en José. Eso lo podemos ver aquí en José. Eso lo podemos ver aquí en Daniel. Por eso Dios nos dice. Repite esta palabra y medítala de día y de noche para ponerla a prueba, para ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque vamos a ver momentos de prueba. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. Nuestra fidelidad y nuestra lealtad va a ser puesta a prueba. Para ver qué tanto sinceros nosotros somos. Para ver qué tanto nosotros amamos y valoramos a Dios y el sacrificio que hizo nosotros en la cruz del Caivario. Sé que estas palabras son fuertes. Sé que estas palabras son difíciles. Pero es la verdad. Que te lo dije. Yo pongo el ejemplo a nosotros mismos. De la única forma que tú conoces a alguien, que alguien te ama, es cuando ya tú no tienes dinero. Cuando tú caes enfermo o cuando ya tú no le puedes dar lo que esa persona quiere. Ya sea deseos sexuales, ya sea descompracerla con los deseos sexuales o dándole lo que ella quiere. Viene materiales. Ahí es que tú vas a conocer cuando alguien te ama. Entonces Dios lo sabe eso. ¿Y qué iba a hacer? Él nos pone a prueba. Y permite la tentación, permite que Satanás nos tiente con lo que más a nosotros nos gusta. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros le amemos a él sobre todas las cosas. Que aunque haya, digamos, la prueba de nosotros los hombres, mayormente con los deseos carnales, o sea con las mujeres. Él quiere que Satanás nos ponga a prueba, nos tiente con eso. Pero que nosotros digamos, no. Yo estoy dispuesto a negarme por Dios. Y por eso hoy dice que el que no toma su cruz y le sigue, no es digno de él. Dios es sincero y nos dice las cosas como son. Porque no quiere, digamos, que tú tengas tu pareja. Y que tu pareja no se sienta conforme contigo. Que no se sienta conforme con lo que tú le estás dando, con lo que tú eres capaz de sacrificarte. Así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto mismo es lo que Dios quiere. Que cuando nosotros vengamos una tentación, una prueba. Nosotros no seamos infieles a Dios. No nos prostituyamos espiritualmente hablando. Que le digamos, no. Yo tengo a Dios que yo lo amo. Yo me siento conforme con lo que ahí me da. Así como usted quiera que su esposa, esa pareja que usted tiene, se sienta conforme con usted. Y con el sacrificio que usted es capaz de hacer por él. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y por eso hoy no va a poner a prueba. Porque muchos de nosotros queremos que Dios nos sirva a nosotros. Que Dios nos complaca a nosotros. Pero nosotros no queremos complacer a Dios. Nosotros no queremos comprometernos con Dios. Más nosotros queremos que Dios se comprometa a nosotros. Y nosotros, muchos de nosotros pensamos que Dios es como una lámpara mágica. Que nosotros podemos frotarla. Y que Dios sea nuestra sirviente. Que nos sirva. Y que nos dé todo lo que nosotros queramos. Pero Dios no necesita a nosotros. Dios necesita que nosotros seamos fiel a él. Y nos comprometamos con él. Nosotros no lo queremos hacer. Entonces, ahí está el problema. Y por eso, dice claramente, el reino de Dios sufre violencia. Y solamente los valientes lo arrebantan. Y por eso Dios habla de la puerta estrecha. Que por eso nadie quiere entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque nadie quiere comprometerse con Dios. Nadie quiere tener prueba. Nadie le gusta ser leal. A nosotros nos gusta, sinceramente, mire. Que sean leal a nosotros. Que se comprometan. Que sean fiel a nosotros. Que no nos mientan. Que no nos traicionen. Porque nos gusta la verdad. Pero a nuestras conveniencias nos gusta la verdad. Cuando Dios nos dice que seamos fiel a él. Que no le traicionemos. Que le busquemos por amor. Que no le busquemos por interés. Nosotros no queremos. ¿Eh? Ahí nosotros no queremos. Ahí nos cuesta a nosotros escuchar a Dios. Ahí nos cuesta comprometernos con Dios. Y ser fiel. Pero si queremos que Dios se comprometa a nosotros. Ahí escuchamos la palabra de Dios. Cuando se habla de que Dios sana. De que Dios bendice. De que Dios prospera. Pero nosotros no queremos escuchar a Dios. Nosotros no queremos comprometer. ¿Por qué motivo? Porque nosotros queremos solamente el interés. Los beneficios. Por eso Dios permite muchas veces. Que muchas personas. Que nosotros amamos. Y la vemos como un ídolo. La idolatramos. Nos traicionen. Y nos mientan. Para que entendamos. Cómo se siente Dios. Cuando nosotros decimos que le amamos. Y solamente queremos que Dios se comprometa con nosotros. Que sea fiel a nosotros. Y que nos sirva. Porque muchas veces nosotros buscamos a Dios por eso mismo. Así como hay muchas personas que nos buscan a nosotros por interés. Por placer. Por los bienes materiales que nosotros tenemos. Y esas personas nos traicionan. Y para que nosotros sentamos un poquito. Cómo se siente Dios. Cuando nosotros solamente. No lo queremos a él. Por interés. Por beneficios. Pero no queremos comprometernos con él. No queremos ser fiel a él. Solo queremos buscarlo en los momentos de abundancia. Por eso muchas veces Dios permite la traición. Y sobre todo de aquellos que más nosotros amamos. Sobre todo de aquellos de nuestras propias casas. De nuestros hermanos. Para que nosotros entendamos. Cuando nosotros estamos traicionando. Cuando nosotros no queremos ser fiel a Dios. En los momentos de aflicción. De prueba. De dolor. Por eso Dios permite que las personas se alejen de nosotros. Y entendamos que ella siempre va a estar ahí. Cuando todo el mundo nos rechace. Cuando todo el mundo nos abandone. Para que nosotros aprendamos a ser fiel a Dios. Y podemos ver como el Señor nos dice. Aquí en Romano 8.28. Que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas. Le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Son llamados. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios permite las pruebas. Con un propósito. Y es para probar. Nuestra fe. Nuestra fidelidad. Nuestra lealtad. Nuestra confianza hacia Dios. Por eso Dios los permite. Y eso lo podemos ver. En los pasajes de la Biblia. Y podemos ver como Dios bendijo. Y multiplicó la obra de la mano. Hay doble. Dejo. De José. De Daniel. Lo puso en un lugar alto. Pero es cuando nosotros somos fieles a Dios. Y sabemos. Que la bendición de Dios. No lo van a quitar en primer lugar a Dios. En nuestros corazones. En nuestra vida. Con ese propósito. Dios permite las pruebas. Y las aflicciones. En nuestra vida. Que así como usted quiere saber. Si alguien le ama. Como ya lo mencioné. Usted lo va a conocer. Por eso no es un momento de abundancia. Usted lo va a ver. Cuando usted caiga enfermo. Cuando usted no tenga que comer. Por eso mismo Dios permite la prueba. Para ver que tan fieles nosotros somos ahí. Para ver que tanto nosotros le amamos. Y por eso muchas veces nosotros cuestionamos a Dios. Como yo. Muchas veces hacemos como yo. Que maldecimos el día de nuestro nacimiento. Por la prueba. Y los desiertos. Pero Dios lo hace. Para probar nuestra fidelidad. Si nosotros solamente vamos a estar con él. Mientras no usted bendiciendo. Mientras no usted protegiendo. Mientras no usted bendiciendo. Y dando lo que nosotros queremos. Por eso él permite la prueba. Entonces podemos ver también. Como el Señor nos habla aquí en Isaías 43. Aunque tenga grave problema. Yo siempre estaré contigo. Cruzará río. Y no te ahogará. Caminará en el fuego. Y no te quemará. Está hablando de pruebas. De aflicciones. De tormenta. De fuego. ¿Qué pasa cuando tú pasas por el fuego? Son pruebas. Es movimiento. Es tormento. Es angustia. Es aflicción. Prueba. Pero él dice. Aunque tenga grave problema. Yo siempre estaré contigo. Así como el horno de fuego. Así como el horno de fuego. Como los tres jóvenes. Sadrán, Mésar y Abenegos. En el horno de fuego. Dios los permitió. Y que le dijeron ellos. A Nabucodonosor. No, nosotros no te vamos a adorar. Mira. Y aunque Dios no nos recatare del horno de fuego. Nosotros vamos a seguir siendo fiel a él. Porque nosotros lo amamos a él. No por la bendición. No porque nos proteja. Sino por quien él es. Nosotros le amamos a él. Porque él nos amó primero. Porque él es fiel a nosotros. Aun cuando nosotros no lo hacemos. Él piensa en nosotros. Aun cuando nosotros no lo hacemos. Aun cuando nosotros hacemos imáe. Y andamos siendo imáe. Él es fiel a nosotros. Y siempre batalla ahí. No solo en los momentos buenos de abundancia. Sino también en los momentos de prueba. De aflicción. Así como nosotros queremos que esa persona que nosotros amamos. De todo corazón. Que estamos dispuestos a sacrificarnos. A darle nuestro corazón. Queremos que esté ahí en la prueba. No solo en los momentos buenos de bendición. Entonces Dios esto es lo que quiere de nosotros. Él lo va a permitir. ¿Por qué? ¿De qué? Porque Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios sabio. Que ahí ve nuestra intuición. Las intenciones de nuestro corazón. Y dice que conoce. De lo que nosotros vamos a decir. Antes que nosotros lo dijamos. Ya él lo conoce. Y por eso va a ponernos a prueba. Pero lo va a permitir. Siempre estaré contigo. Cruzará el río. Aunque pasemos por el río. Que sintamos que nos vamos a ahogar. De los problemas. De las dificultades. Él quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en él. La va a permitir. Cruzará el río y no te ahogará. ¿Por qué? Porque no dará la fuerza. Y no dará la victoria. Caminará en el fuego. Y no te quemará. Así como los tres jóvenes en el horno de fuego. Así como José. Que lo usó. Permitió Dios que Satanás lo usara. Para que lo vendieran. Luego la esposa de Potifar lo intentó. Lo tentó. Seduciéndola. Para que estuviera con él. Para que fuera infiel. Esto era prueba de Satanás. Tentación de Satanás. Pero ¿qué hace? Dios lo prueba. Porque quiere que nosotros seamos fiel a él. Seamos leales. Así como a nosotros nos gusta. Ya puse el ejemplo. Porque es bonito exigir. Es bonito que nosotros digamos. Mira. A mí no me gusta la infidelidad. Yo amo la verdad. Cuando yo digo que a mí no me gusta que me sean infiel. Que me hable mentiras. Que me traicione. Yo estoy diciendo que yo amo la verdad. Pero es muy diferente. A que yo diga que la amo. A que sea un practicante. A que estoy dando lo que estoy exigiendo. Lealtad. Fidelidad. Lealtad. Sinceridad. Honestidad. Estoy siendo yo un practicador de ellos. No solo lo estoy diciendo. Si no estoy siendo yo. Un practicante. Enseñando con el ejemplo. Como hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces. Él nos va a poner a prueba. Y por eso él dice. Y nos manda. A repetir su palabra. Y a meditarla de día y de noche. Para entenderla. Y entender los procesos que van a venir a nuestra vida. Para que nosotros seamos fieles. Porque dice claramente. Que solamente aquellos que sean fieles hasta el final. Estos serán salvos. Tú no vas a estar con alguien. Que solamente. Cuando tú no tengas nada. Tú le estás dando lo que esa persona quiere. Si busca placer. Tú le das placer. Y si quieres. Viene materiales. Porque tú la amas. Cuando tú amas a alguien. Tú le entregaste a tu corazón. A que te lo desbarate. Te lo destroce. Pero cuando esa persona. Tú no tienes nada. O esa persona te da infiel. Tú le quieres seguir dando lo que tiene. Tú quieres seguir. Estando con ella. A pesar de que esa persona no te valora. Y te hace a ti. Lo que a ella misma no le gustaría que le haga. Esto es lo que Dios está diciendo. Que solamente aquellos que sean fieles hasta el final. Serán salvos. Solamente aquellos que perseveren. Hasta el final. Y por eso dice que. Sabe. Que a los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan para bien. Pero entonces. ¿Cómo tú entiendes esto? Que a todos. Que. Y saber. Que a los que aman a Dios. Todas las cosas. Le ayudan para bien. ¿Cómo tú entiendes esto? Cuando tú meditas. De día y de noche. La palabra de Dios. Ya tú sabes. Que Dios permite la prueba. Porque así como nosotros. No estamos dispuestos. Dispuestos a estar con alguien. Que solamente nos busca por interés. Por beneficio. Y estar con nosotros en la buena. Pero en la mala. No estamos dispuestos a estar en la enfermedad. Cuando caigamos presos. Ni Dios lo quiera. O cuando todo el mundo se aleje de nosotros. Nosotros no vamos a estar en nueva edad. Entonces. ¿Cómo entendemos eso? Que Dios permite la prueba. Para ver que tan fieles. Que tanta fe nosotros tenemos en él. Que tan leales. Que tan sinceridad. Honestidad. Nosotros somos en nuestro corazón. Él lo permite por eso. Para que aprendamos. Y aprendamos de nuestros errores. Para que no sigamos sufriendo. Con la misma piedra que estamos tropezando. Con nuestros propios errores. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y Dios quiere que nosotros seamos salvos. Y que estemos con él. Pero nadie que no sea sincero. Nadie que sea leal. Nadie que demuestre fe. Y demuestre lealtad. No podrá estar con Dios. ¿Por qué? Porque está siendo. Le estamos haciendo a Dios. Cosas que nosotros estamos siguiendo. Estamos siguiendo lealtad. Estamos siguiendo sinceridad. Que no nos mientan. Que no nos roben. Pero entonces nosotros lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos gusta la vida. Nos gusta la palabra de Dios. Pero cuando nos conviene. No la estamos poniendo en práctica. Solo nos gusta que nos hablen de bendición. De propiedad. De que Dios bendice. Que Dios prospera. Que Dios sana. Que Dios libera. Ahí si nos gusta la palabra de Dios. Pero no nos gusta. Cuando Dios nos está diciendo a nosotros. Mira. No me hagas lo que a ti no te gustaría que te hagan. No me mientas. No me traiciones. No me seas infiel. No seas hipócrita. Ahí no nos gusta. No use vicio. No use droga. Porque tú eres templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios no habita en templos sucios. No seas infiel. No andes en adulterio. Fornicación. En robo. No seas idólatra. No amen otras cosas más que a mí. Entonces nosotros le estamos haciendo eso. Muchas veces a Dios. Exigimos. Sinceridad. Pero nosotros no estamos cumpliendo. No estamos cumpliendo. Que nosotros estamos exigiendo. Pero aún así queremos que Dios. Nos recompense. Con salvación. Con vida eterna. Que nos bendiga. Que nos dé salud. Pero si nosotros no tenemos ningún compromiso. Si nosotros siguiendo a ser lo malo. Siguiendo siendo infiel. Así no se puede. Entonces. Entonces. Por eso como les repetí. Solo aquellos que sean fieles hasta el final. Estos serán salvos. Así que Dios les bendiga. Grandemente. Y que Dios nos ayude. A serles fiel. Y a que seamos esforzados y valientes. Porque van a venir momentos de pruebas. De dificultades. Y Dios los va a permitir. Para ver que tanta fe nosotros tenemos. Si en verdad nosotros amamos a Dios. O solo buscamos las bendiciones. Solo buscamos a Dios por interés. No porque lo amamos. Siendo egoísta y siendo hipócrita. Así que Dios les bendiga grandemente. Recuerden que Dios les ama. Y que para él nosotros somos una prioridad. No noción.